Hoy voy a amarte más que nunca corazón Voy a entregarte un mar entero de pasión Todo mi mundo te regalo También daremos en la mano Es que sin mí yo sé vivir y no sé quién soy De amor eterno Sin darme cuenta que un día regresa De amor eterno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!